Yo, ustedes saben que no soy de Belén, que estoy conociendo y realmente no paro de sorprenderme cómo colabora la diferente institución y la gente en general con el hospital. Este es un aparato que realmente hace falta. La especificación técnica prefiero que la del oftalmólogo, no soy oftalmólogo, pero realmente completa la aparatología que tiene el servicio. Doctora, era un servicio que estaba, le estoy hablando de años atrás, un servicio que acá estaba muy abandonado, o sea, solo había para medir cuánto se necesitaba para anteojos y era lo único que se hacía en oftalmología. Y vemos que hoy se van sumando aparatos, gracias a tu de leones, y bueno, ya se hacen cirugías incluso. ¿Así es? No sé lo anterior porque le digo. Sí, sí, no. No es cirugía de aquí, pero realmente se va completando. Sé que el doctor, gracias al microscopio que se compró en ese momento para hacer la neurocirugía, sino también para la oftalmología, pero la cirugía oftalmológica y el doctor no te interesa. Doctor, cambiándolo ya llevando a otro tema, ¿cómo encuentra usted el hospital con todos estos problemas? ¿Qué vamos de paro en paro? Sí, el paro es una cuestión más provincial, ¿cierto? No es un problema puntual de este hospital. Y realmente sí, paraliza y cuesta. De todas formas, estamos trabajando para ir organizando diferentes cosas dentro del hospital. ¿Qué se supone? En marcha una historia clínica, un sistema de turnos por internet para el interior, para las municipalidades que no son de Belville. Darle una serie de cosas a la gente que quiere venir al hospital, bueno, que cuando se pueda empezar a dar turnos, además, tenerlos listos para ir trabajando. Bueno, porque precisamente hace pocos días, o sea, nos convocaron de la gremial médica para decirnos que iban a endurecer las medidas de no ser escuchados, ¿no? De no mediar un diálogo. Es probable, sí, es probable. Le digo, el diálogo obviamente tiene que estar en el gobierno. Claro, yo me refiero a gobierno y eso, ¿no? Sospecho que se va a tener que dar. Quizás no sea este el momento, por el asueto administrativo que hay en la provincia. Sospecho que a partir de febrero debe haber un diálogo más fluido. Espero. El dinero para la cocina, que decían que habían llegado, tanto para la cocina como para el lavadero. Me comentaron que... Están haciendo algunas obras. Hay alguna gente trabajando. No con la intensidad que a mí me gustaría. Tengo que comunicarme ahora con el nuevo intendente. Todavía no lo conozco para saber en qué situación está eso.